Bueno, muy buenas noches, mi nombre es Ronaldo Herrera Hernández, tengo 16 años y estoy inscrito en la Universidad de Facatativá en la Escuela de SBTI de Tecnología en Desarrollo de Software. Hoy vamos, bueno, esta es mi tarjeta de identidad, si no la puedes ver bien bueno, no creo que se vea nada la verdad, la voy a poner en la parte izquierda de la pantalla, del video, para que la puedas visualizar mejor y identifiques que soy yo realmente. Hoy vamos a dar explicación a unas preguntas y a un simulador en base a la segunda ley de Newton. En este caso nos piden lo siguiente que es ajustar el simulador de acuerdo a los valores que tenemos aquí. Debemos hacerlo para la superficie de madera y para la superficie de hielo. En el caso nos dicen ¿cuáles son los valores de la fuerza aplicada y la fuerza de fricción para ambas? Obviamente. En este caso ya la tengo aquí aplicada vamos a hacer una demostración y va de la siguiente manera la paramos justamente ahí bueno, la línea de naranja tenía que tocar un poquitico antes pero esa era la idea en el caso de este la fuerza aplicada es de 550 newtons que fue la fuerza que yo le di manualmente con una fuerza de fricción estática la cual aquí no... aquí se mostraba al principio pero como se encuentra en movimiento la... sucede la fuerza de fricción dinámica que es de menos 294 para en el caso de ¿cuál es el valor de la fuerza neta y cómo se obtiene el valor a partir de la fuerza neta aplicada y el valor de la fricción? en ese caso sabemos que la fuerza neta es de 256 newtons ya que la fuerza aplicada se resta a la fuerza de fricción en este caso los 550 menos 294 nos dan 256 reiniciamos todo y ahora vamos a utilizar para la superficie de hielo hacemos el mismo procedimiento que hicimos el anterior colocamos acá en este caso la fuerza aplicada es mucho menor y la de hielo ok superficie de hielo perfecto y playback lento y hacemos una vez alcanzó a tocar pero por muy poco entonces en este caso la superficie de hielo la fuerza aplicada es de 70 newtons no cuenta con ninguna fuerza de fricción en el caso para hallar la fuerza neta de la superficie de hielo es de... perdón aquí me equivoqué es de 70 newtons ya que no hay una fuerza de fricción que haga el cálculo como tal entonces tenemos 70 newtons determinar la pendiente de la gráfica de velocidad contra tiempo utilice los botones ok en este caso es para ambas y como vimos anteriormente la gráfica de velocidad siempre va hacia arriba por lo cual podemos decir que la pendiente de la gráfica en ambos casos superficie de madera y superficie de hielo siempre está en ascenso ya que si aplicas una fuerza necesaria al comienzo el objeto puede mantener una velocidad constante o una velocidad en aumento como lo muestran las gráficas de velocidad vemos que van hacia arriba qué tipo de gráfica se obtuvo en la relación velocidad contra tiempo qué tipo de movimiento representa la gráfica de velocidad contra tiempo mostrada en el simulador y cuál es el comportamiento de velocidad del objeto a medida que el tiempo cambia en este caso el tipo de gráfica que se obtiene se puede indicar se puede aplicar un tipo de gráfica lineal ya que es la que está precisamente en el simulador el tipo de movimiento que se presenta en ambas superficies es horizontal hacia la dirección de la derecha ya que es una fuerza de empuje por así decirlo el comportamiento de velocidad del objeto es que aumenta dicha velocidad a medida de que el tiempo vaya aumentando asimismo la velocidad puede ser constante o sea si el tiempo sigue aumentando tú puedes mantener o sea tú puedes acelerar aplicar más velocidad o la puedes mantener constante y presente dos conclusiones de acuerdo a los resultados obtenidos en las preguntas A a la D básicamente se observa que para mover un objeto cuya fricción estática sea demasiado alta se debe realizar perdón realizar un mayor esfuerzo realizar un mayor esfuerzo en el caso en este caso la fuerza se debe aplicar en este caso la fuerza que se va a aplicar debe ser mayor y la fuerza de fricción en la superficie de hielo es nula ya que en la superficie ya que en dicha superficie todos estos objetos tienden a resbalar y no hay necesidad de hacer tanta fuerza aplicada para poder mover el objeto muchas gracias por ver el video y nos vemos hasta una siguiente distancia gracias gracias